Y el bloque que queda es el de investigación. Convocamos para la entrega del premio a la señora Marcia Gutner, gerente comercial de La Rural, predio ferial de Buenos Aires. Si es tan gentil en tanto, nosotros decimos que en esta disciplina postularon trabajos la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Andrade y Satorre, Mayer, Ratalino, Edreira y Madoni y Seco. De todos ellos debemos decir que el jurado decidió que los finalistas sean... Mayer, Ratalino, Edreira y Madoni. Facultad de Agronomía UBA, golpes de calor durante el llenado efectivo en maíz, el rendimiento y la producción de aceite. Con frecuencia, el rendimiento en grano de los cultivos de verano se encuentra limitado por la ocurrencia de golpes de calor. Este trabajo evaluó la respuesta de los componentes del rendimiento de aceite de maíz, número y peso individual de los granos, concentración del aceite del embrión y relación embrión-grano, al estrés por calor durante el llenado de los granos y exploró las variaciones en la sensibilidad de dicha respuesta entre distintos genotipos y estadios de desarrollo del cultivo. Bolsa de Cereales, RETA, relevamiento de tecnología agrícola aplicada. Este proyecto permite identificar a nivel regional el uso de insumos y distintos planteos productivos en base a tres niveles de adopción tecnológica para soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada desde la campaña 2010-2011. Este trabajo apunta a identificar y caracterizar los cambios y tendencias a lo largo de sucesivas campañas agrícolas. El RETA resulta un insumo para distintos objetivos de estudio, tanto para la bolsa de cereales como para cualquier entidad. Es una información libre, pública y gratuita. Y el premio CITA 2014 a la innovación tecnológica en la disciplina Investigación es para... Mayer, Ratalino, Edreira y Madoni, Facultad Agronomía Universidad de Buenos Aires. Por golpe de calor durante el llenado efectivo en maíz, el rendimiento y la producción de aceite. En tanto se acercan, se acerca uno de los integrantes, decimos que con frecuencia el rendimiento en grano de los cultivos de verano se encuentra limitado a la ocurrencia de golpes de calor. Este trabajo lo que hizo fue evaluar la respuesta de los componentes del rendimiento de aceite de maíz, número y peso individual de los granos, concentración del aceite del embrión y relación embrión-grano al estrés por calor durante el llenado de los granos. Y además, exploró las variaciones en la sensibilidad de esa respuesta entre distintos genotipos y estadios de desarrollo del cultivo. La felicitación. Entonces, para ellos, le pedimos a Marcia, por favor, Guttner, eso, el aplauso allá de los chicos de la FAUVA, a Marcia Guttner que no se retire, porque en este rubro también habrá la entrega de una mención especial. Y la mención especial será para... Bolsa de Cereales por RETA, relevamiento de tecnología agrícola aplicada. Los invitamos a subir y recibir su premio. Este proyecto lo que permite es identificar a nivel regional el uso de insumos y los distintos planteos productivos en base a tres niveles de adopción tecnológica, para soja, para trigo, para maíz, para girasol, sorgo y cebada. Desde la campaña 2010-2011, este trabajo lo que apunta es a identificar y caracterizar los cambios y tendencias a lo largo de sucesivas campañas agrícolas. El RETA resulta un insumo para distintos objetivos de estudio, tanto para la Bolsa de Cereales como para cualquier entidad. Es una información que, como decíamos en el video, es libre, pública y gratuita. ¡Gracias!